Música Mi memoria ha conservado lo que se ha llegado al fin Y estoy a este encargo de sus tiempos Cuando tu me amabas y conmigo Y estoy a este encargo de sus tiempos Y estoy a este encargo de sus tiempos Carta de fruto, nuestra primera aventura Quiero recordar el saludo de los gritos Mi mundo favorito, tu grito si se puede Si entiendas, eres molina ¡Encuéntamelo ahora! ¡Encuéntamelo ahora! ¡Encuéntamelo ahora! ¡Encuéntamelo ahora! ¡Encuéntame ahora! ¡Encuéntame ahora! ¡Encuéntame ahora! Porque tú no eres tú ¡Suscríbete al canal!